En nuestro país existe un déficit de especialistas médicos, tanto en la salud pública como privada, lo que genera larga lista de espera para los pacientes que requieren contar con estos servicios. Con el perfeccionamiento de su área de posgrado, la Universidad de la Frontera espera contribuir con disminuir esta brecha que tienen los recintos hospitalarios, lo que se vio concretado con la titulación de 45 nuevos especialistas. Bueno, para nosotros es una tremenda satisfacción como universidad de entregar a la comunidad local, nacional y por qué no decirle internacional la cantidad de 45 especialistas en diferentes áreas en que van a venir a aportar, a apoyar y a impulsar las especialidades especialmente en lo que significa en las regiones, especialmente en nuestra región. Y en ese contexto yo creo que la Universidad de la Frontera cumple con un rol social, de responsabilidad social, de fortalecer los equipos médicos de la región y del país. Que esto es un aporte tremendamente significativo. La Universidad de la Frontera tiene una historia de compromiso regional, en el cual en la medida de sus esfuerzos ha aportado con profesionales de excelencia a suplir justamente esto, las falencias de salud que tenemos en la región. Esto y el compromiso con las autoridades ha permitido que la gente que se forma en nuestra zona, se quede en nuestra zona, lo cual tiene un valor extraordinario y creo que es fundamental para poder seguir creciendo como región. Uno de los aspectos que caracteriza a los egresados de la UFRO es el rol social, lo que fue gatillante para que los médicos realicen su especialidad y continúen contribuyendo a la salud de la región desde otro aspecto. Bueno, después de hartos años de estar fuera de la universidad, tuve la oportunidad de volver a estudiar y fue muy bonito la acogida que tuve en la universidad, lo que aprendí fue muy importante, los profesores, los compañeros que tuve acá, el campo clínico, muy agradecida a las personas que trabajan ahí. Al principio es duro, después de tres años de estar sin estudiar, estar trabajando, es difícil volver a integrarse a los libros y todo, pero buscando aumentar el conocimiento por el bien de los pacientes, el esfuerzo vale volver a retomar el estudio y también la satisfacción personal que estamos logrando ahora por llegar ahora a la meta de tener la especialidad, también lo es. Bueno, yo hice la especialidad en cardiología adultos en la universidad, después de haber hecho pregrado y medicina interna aquí en la misma universidad. Es bonito, es un poco más difícil ya siendo mamá y con familia, pero la verdad es que estamos muy contentos de haber finalizado esta etapa con éxito. Los nuevos egresados tendrán la capacidad de desarrollarse en diferentes centros hospitalarios del país, principalmente en hospitales de alta complejidad. Bueno, estos son los aportes que estamos haciendo a la salud del país, nosotros somos una de las universidades que más estamos aportando al país, en nuevos especialistas, considerando que hoy día ya tenemos 21 especialidades médicas, eso es un hito importante. La última especialidad que se crearon recién fue la especialidad de medicina legal y la especialidad de psiquiatría infantil y adolescente. O sea, imagínense ustedes todas estas gamas de personas que hoy día dan atención en salud, en los hospitales, en los hospitales de alta complejidad. Durante la ceremonia de titulación de nuevos especialistas recibieron su reconocimiento la primera generación de oftalmólogos de la Casa de Estudios, contribuyendo de esa forma con más especialistas para la Araucanía.